Bueno, ya tú sabes, auténtico el imparable, saludando a William Orellana allá. Estoy con los imparables Inc, baby homie, a mí, a mí. Tú sabes. Me desean comer, pero no es pronto por ahí, por ejemplo. A ver, vamos a matar la vida a los pestanillos bien duros. Te desean comer los imparables.